De Corea a México, después de un año más en Corea del Sur, Christian Burgos regresa a su amada tierra, pero como buen mexicano lo primero que realizó fue visitar el icónico ángel de la independencia en Ciudad de México. Chicos, estoy muy feliz de estar en mi país natal, México, estoy en la Ciudad de México, estuve ahí por el ángel. Pero en esta ocasión, Christian Burgos se encuentra en compañía de un amigo coreano, recorriendo diferentes lugares de México. Uno de los lugares que visitó fue un restaurante coreano. Hoy voy a estar por ahí por la zona coreana, ahí traje un compa coreano con el que voy a estar. Sus fans querían un encuentro con él, pero Christian aclaró que no sabía cómo realizar este tipo de reuniones. Me preguntaba si iba a hacer algún tipo de reunión o algo así, no lo voy a hacer, no sé cómo organizar esas cosas la verdad. Sin embargo, se sentía emocionado de poder saludar a sus seguidores, si por casualidad se los llegaba a encontrar durante su recorrido. Estaré muy feliz de poder saludarlos en algún momento aquí en las calles, si me ven, pues ya saben, saludenme, voy a estar feliz de saludarlos a todos ustedes y pues, nos vemos. Las primeras reacciones de los fans no se hicieron esperar, pues una de sus seguidoras, quien se encontraba por el lugar, al verlos se emocionó tanto y no lo podía creer. Güey, güey, yo sé que les quiero, puedo hablar de lo emocionada que estoy. Venía saliendo de mi escuela súper normal, o sea, lo más normal de la vida. Y entonces voy cruzando la calle, porque íbamos a venir al McDonald's, y viene pasando enfrente de Christian Burgos y las cosas, güey, es Christian Burgos, y es, güey, es que no puedo, güey. Bueno, este, el caso es que ya, y luego fui así como de que, porque no sabía si si era él, porque empecé a vivir en Corea, y yo dije, ¿qué chingados haría Christian Burgos en México, no? Pero, güey, fui a ver, y si es él, güey, güey, está comiendo ahorita. O sea, de verdad, ustedes no miden lo emocionada que estoy. Debido a la emoción del momento, no supo cómo acercarse a Christian, pero una vez ya sintiéndose más decidida, se animaba a esperarlo en la salida. Güey, o sea, listo, hicimos contacto visual, yo lo vi, él me vio, y aparte, o sea, hasta me brilló la cara, digo, o sea, yo sé que él notó que yo lo conocía, porque fue como de, como de, no sé, ¿saben? O sea, aparte de mi cara les digo que brilló. Y yo dije, güey, yo sí te conozco. No, hasta yo no me dijo que para saludarlo, pero soy vincula, güey, ya no le pedí una foto y ahorita entró a comer, y pues, no sé qué tan loca sería la idea de quedarme todo el día esperando a que se vea el coco. Y así como, oye, ¿podemos tomarle una foto? Cuando me vio a la una y sale a las seis, ¿no? Entre las actividades que Christian Burgos llevará a cabo, está la participación en el Mokoyi 2023, así como también estará presente en un evento organizado por la Embajada Coreana en México.